El Pueblo En Yossi vivía Seymour, el herrero del Pueblo Era un hombretón alto y fuerte Sus cabellos eran largos y negros como la noche Cuando Seymour trabajaba el hierro Sus golpes resonaban por todo el Pueblo ¡Pam! 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 Los golpes de Seymour eran el corazón del Pueblo Los vecinos lo oían por la mañana temprano Y comentaban ¡Mira, Seymour ya trabaja! Y eran felices todo el día Porque vamos a ver ¿Quién no es feliz cuando el corazón late tan bien? Un día unas nubes grises cubrieron el cielo de Yossi Los padres llamaron a los niños que jugaban por las calles Las madres retiraron la ropa que habían tendido en el jardín Y los pastores fueron a buscar a sus rebaños con el paraguas colgado del brazo Porque todos sabían que aquellas nubes iban cargadas de lluvia Pero aquel día no llovió Ni al día siguiente Ni ningún día Transcurrió un año entero Y no llovió En cambio las nubes no se fueron Se quedaron allí en el cielo Ocultando el sol por la mañana Y las estrellas y la luna por la noche ¿Os imagináis lo triste que puede ser pasar un año entero así Sin ver el sol ni las estrellas? Si os imagináis Entenderéis como estaban los habitantes de Yossi Iban por las calles con una cara así de larga Ya nadie se reía Hasta Seymour acabó perdiendo las ganas de trabajar El pam 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 de cada mañana se apagó La gente casi lloraba Y es que da tanta pena vivir en un pueblo sin corazón Además con el sol Las estrellas y los golpes de Seymour también desaparecieron los colores Al cabo de un mes de la llegada de aquellos nubarrones Los tejados perdieron su tono rojo Primero se volvieron de un rosa muy pálido Después de un amarillo sucio Y al final acabaron teñidos de un gris mustio Luego se volvieron grises Los árboles y las flores Todo, todas las cosas y todos los animales y todas las personas se destiñieron En Yossi, todo, absolutamente todo se volvió gris De un gris muy gris La gente terminó armándose un lío Confundían su casa con la del vecino Su gato con su perro Su hijo con el de un amigo Imaginaros lo difícil que es distinguir a dos niños que tienen el pelo gris Los ojos grises La cara gris Y que vistan de color gris Apenas había transcurrido un año Cuando los habitantes de Yossi se reunieron en la plaza para buscar una solución Decían Esto ya dura demasiado Estamos hartos Llevamos mucho tiempo esperando y sin hacer nada Y añadían Si no encontramos una solución tendremos que abandonar el pueblo Y era verdad De aquella manera no se podía vivir ni un día más Después de hablar durante unas horas Y discutir durante muchas horas y discutir durante muchas horas más La montaña más alta del pueblo Era tan alta que la cumbre desaparecía en aquella espesa capa de nubes permanentes Cuando alcanzó la cima Vio unas escaleras de humo blanco que subían y bajaban Y daban vueltas en medio de los densos nubarrones hasta perderse de vista No se lo pensó dos veces Puso un pie en el primer escalón Y cuando comprobó que no se hundía Puso el otro pie y empezó a subir Camino por aquellas escaleras Durante horas subió y bajó tantas peldaños Y durante tantas horas que al final O que parar para dormir y descansar un rato Le despertó un ruido muy fuerte Como un terremoto Al abrir los ojos se encontraba un palmo de una carroza Era una carroza de truenos Tirada por seis vallas en lugar de caballos La conducía una mujer que no era ni joven ni vieja Pero cuando la mirabas a los ojos Te dabas cuenta de que en su interior Ocultaba una fuerza amenazadora y oscura Como el cielo antes de la tormenta Buenos días, dijo Me llamo Shemol Soy el herrero de Ayoshi El pueblo que queda justo aquí debajo Y he venido a pedir que alguien retire las nubes de nuestro trozo de cielo Yo soy la dama de los vientos y las tormentas Y no me gusta la gente Y a quien no le gustan mis nubes Contestó la mujer enfadada Y ahora falta Si no quieres que mi carroza te pase por encima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!